¡Cerca de 30 mil jóvenes marcharon ayer en Ciudad Universitaria! Participaron contingentes de todas las facultades, CCH y preparatorias de la UNAM. Además, algunos grupos de otras universidades repudiaron los actos violentos del lunes pasado y exigieron principalmente la eliminación de los grupos porriles. La movilización comenzó alrededor de la 1.30 de la tarde, luego de poco más de una hora. Llegaron a rectoría. Ahí, los alumnos del CCH Excapotzalco dieron lectura a su pliego petitorio. Minutos después, se alteró la paz por la presencia de los llamados anarquistas, pero no pasó a mayores. Todo terminó pasado a las 5 de la tarde.